Pase. Ya estoy soltera, ya no tengo culpas, es el último día. Dime. ¿Hay algo que te hayas quedado con las ganas o hacer estas vacaciones o sí, hiciste todo lo que querías? Bueno, es el último día, pero el sin esperanza quizás coge. ¿Lo dices porque tú tienes ganas de algo? Nomás te pregunto. Tú ya sabes. ¿Qué cosa? Nos quedan exactamente siete horas de putería, así que vamos a calentar motores. Estoy disfrutando de tu hombro. Yo ya estoy soltera. Me tendría que haber portado mal, de verdad. La verdad, la verdad. Obviamente hay tensión sexual, pero yo no nací ayer. Ella lo que quiere es venganza y conmigo no lo va a conseguir. Ahora no me estoy buscando afuera. Ah, se está comiendo los mocos, se está volteando a otros lados. Quien no pudo cuando quiso, no podrá cuando quiso. Yo no estoy diciendo que ahorita quiero. No sé, pero presiento que en verdad no logró nada porque ha de tener un problemita. ¿Quién sabe? Hasta no ver, no creer. Pero yo con esa duda sí me voy a quedar. Tío, ve con Karime. Hacéle a la mojda. Karime los va a reconciliar. Vente, gordo. Este pedo ya está bien hostil y todo. Pásenle acá con la señora duquesa a que les dé unas clases de conciencia. Los voy a llevar con la doctora amor. Chile, esto lo estoy haciendo por ti, güey. O sea, nada es para siempre. Nada. Si realmente se quieren, van a dar una terapia máxima especial. Yo la neta te voy a decir, yo tengo mis reservas. La vibra no se ficciona, hermano. Yo sé. De huevos, lo sé. ¿Qué sientes? Yo siento que no quieres a la yaquil. Como que no la quiero, ¿verdad? ¿Tú crees que si no la quisiera, no hablara con ella, no hubiera estado con ella todas mis ocasiones, no hubiéramos hecho tanto, no hubiéramos vivido tanto? Yo sé cuando un cabrón le está viendo la cara a una morra. La neta. Si no me quieres, me vas a querer. Me caes bien. Eso no se pelea con otra cosa. Mira, yo ya cumplí. Lo llevo, lo dejo en la puerta. Ya todo depende de la duquesa. Bienvenido al consultorio de la doctora Pinter, donde todos tus sueños se hacen realidad. No me siento. No me siento donde tú quieras. Este caso posiblemente es uno de los más difíciles en mi carrera. Cuenten y exageren. ¿Qué paclo? Ya aquí sabe que yo la quiero muchísimo. Pero ayer voy a orinar y cuando regreso, Carlos dándole la nalgada. No chingan, es neta que me pagaron. ¿Por qué Carlos le dio una nalgadita a Yaqui? Ay, no. Esto es la casa de la putería, güey. Aquí todo el mundo se nalguea, se besa con todos. La orgía es nuestro evangelio. El beso de tres, el perreo, todo el de genere. No te puedes enojar por eso. ¿Y te enojaste con Carlitos? No sé, pero hazlo conmigo. Porque la pendeja... O sea, Marica, Carlitos, 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 ni son, ni son, ni tienen, Marica. Eres tú, al problema eres tú. Tengo mil maletas que hacer. Estoy crudísima. Me quiero echar unas caguamitas. Pues yo digo que es el último día, se quieren, güey, la pasaron bien. Y yo ya me voy porque tengo una de pacientes. Échense, échense su palito de reconciliación.